¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Sabes que no traje sal? Este, frijol. Ya se va a caer el huevo, me vamos a caer sin dueño. La N o la O. Mauricio Mosquería. Tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero, bebé. La Tati trae la casera la más buena. Que la vas a sentir bien. Que mi hermana ve los videos. Y esa me hace. Ay, me agarraron la cacarola. Ahí te la voy a comprar. Sabes que vos puedes decir, la gente dice que vos puedes cantar eso de Shakira porque en el en vivo que te dejamos, ahí estabas cantando la de Shakira. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Que este, mira lo que va, no vayas a estar diciendo malas palabras. No, a tomarme un franito. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Ahí trata de hacer. Sí, te guardé esto para vos. Aquí no hay los pellejos de tu vela. Claro, los pellejos. Ah, chiquitos. Y qué bonitos van a ser. Y qué bonito van a ser. por primera vez en la vida si le trae si le trae si le trae si me lo puede no me va ya le digo que va a un paro no sé si 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 ¿cucharas? ...artesanales ¿de pues? si te quedé 2 hubieras traído no está lista usted no? eso Darí, darí, darí. ¿Qué es el que vos decís va a hacer? Ah, sí, cabal, cabal. ¿Nos pueden cocinar? ¿Qué es loco? y lo que hay que echarle más atento y lo que hay que echarle y lo que hay es 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 que echarle entonces nos vamos a ver en el próximo Buen provecho ¡Chao!